Música Muy satisfecho por los resultados, pues este día estamos ya en la gran final del torneo municipal que hemos organizado desde mayo de este año. Han participado 12 equipos de distintas comunidades. Esto conglomera a un alrededor de 250 jugadores de todas las comunidades del municipio que han estado domingo a domingo acá jugando partidos de ida y de vuelta. Y por supuesto pues con una actividad física y con un espacio de sano entretenimiento para toda la comunidad. Música Música Vienen también acompañados de parte de los niños que conforman a las escuelas de fútbol Durante todos los fines de semana en el desarrollo de este torneo Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Sacamos esto adelante! ¡Quiero pedirle que... ¡Gracias! ¡Gracias! Usa el campeón goleador Ella le va a entregar el premio Mas Nochi ¡Felicidades! Cuenta el aplauso para el muchacho ¡Qué bárbaro! El arquero menos vencido del torneo Al que menos le echaron goles ¡Muchas felicidades! ¡Ahí está! Uno punto... El tercer lugar de Liguilla Concepción Junior Club Deportivo Los Martínez ¡Acá tenemos a representar! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! Le entrega también el premio Un cheque simbólico ¡Muchas felicidades para el club! Con el campeón de Liguilla Damas y Caballeros El Salitre ¡Felicidades para ellos! Fuerte el aplauso por favor ¡Amén! Para el campeón de Liguilla El Salitre Que también tiene el campeón goleador Así que se llevan dos gratificaciones este día Así que se llevan dos gratificaciones este día Técnico que estuvo siempre Bien estructurado Apoyando también a todas las personas Que formaron parte de LAMPRA Que siempre estuvieron gritando, apoyando, animando Siendo parte de los grupos Que tuvo este equipo grande En todo el torneo Así que felicidades para ellos nuevamente Un gran logro Realmente me presento un gran esfuerzo En el primer lugar Oficial del torneo En el primer lugar Al representante De la colonia Santo Tomás ¡Aquí! 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 ¡